Cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Y cada mañana te diré cuánto te necesito Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito, corazón Cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Ay, de tu amor bonito No te remontes al pasado Que tu futuro tiene un bello porvenir Si tú me quieres para siempre yo estaré a tu lado, corazón Y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura, pero quiéreme Viva por solo este momento, abrázame Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo para mí Eh, 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 la, la, eh, la, 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 oh Quiero borrar tus insabores del pasado Y darte todo lo que tengo en mi presente Ser tu secreto, tu sonrisa, tu hombre enamorado Y para siempre quedarme grabado en tu mente Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura Pero quiéreme, vivamos solo este momento Abrázame, si quieres sabes lo que siento Sigue siendo todo para mí Dame tu amor bonito Dame tu amor bonito Cálmame, la sed que tengo siempre de tu amor bonito Ven, cálmala, sed de este corazón Y cada mañana te diré cuánto te necesito Quiero beber del río y del mar de tu amor Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Vuelvo y te lo repito, un corazón sediento Cálmame, la sed que tengo siempre de tu amor bonito Si no le calma, la sed, mira, se va muriendo Hoy, quiero darte todo lo que tengo, todo lo que soy Y cada mañana te diré cuánto te necesito Cada mañana te diré cuánto te quiero Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Corazón, cálmame, la sed que tengo siempre de tu amor bonito Un saludo para la Sociedad de Goberna de Geología Y aquí estamos caminando fuerte, pero llegamos Bueno, para ti como geólogo, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta excursión a la Cueva Farallones? Una experiencia maravillosa, increíble Nunca pensé que yo un día iba a pisar una cueva Y al fin lo hice Porque si lo iba a hacer, no iba a llegar hasta donde llegamos Llegamos bien lejos ¿Y qué tú crees de los profesores ustedes que se estaban desmayando? Profesores, bueno, es la edad, eso justifica Bastante hizo de joven Y el hombre aquí, el Men of Brom El profesor, un digno ejemplo, va a seguir Porque a pesar de ser el maestro de su experiencia Ha sido capaz de guiarle a ustedes de los heridos, de darle sus clases A pesar de todos los cargos que tiene hoy en día y de toda la ocupación que presenta ¿Y seditarismo? Cortamos Una salida muy, una experiencia muy maravillosa Conocimos las mejores formaciones cárceles que estamos en nuestra alcance el día de hoy En la Cueva de Farallones Vimos la desintegración del Carso Formaciones impresionantes ¿Cómo se llaman estas piscinas naturales? Sí Puede ser, las estalatitas, ¿no? Y ahora vamos presenciando la fauna aquí La presencia de mil pies Si tú me quieres para siempre yo estaré a tu lado corazón Y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras Brésame, quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura Pero quiéreme, viva por solo este momento abrázame Si quieres saber lo que siento sigue siendo todo para mí Eh, 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 la, 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 lea, la, 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 oh Ser tu secreto, tu sonrisa, tu hombre enamorado Y para siempre quedarme grabado en tu mente Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras Bésame, quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura Pero quiéreme, vivamos solo este momento Abrázame, si quieres sabes lo que siento Sigue siendo todo para mí Eh, eh, la, la, eh, la, la, oh, dame tu amor bonito Eh, eh, la, la, eh, la, la, oh, dame tu amor bonito Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito Ven, cálmalas de este corazón Y cada mañana te diré cuánto te necesito Quiero beber del río y del mar de tu amor Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Vuelvo y te lo repito un corazón sediento Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito Si no le calma la sed que tengo siempre de tu amor bonito Y cada mañana te diré cuánto te necesito Cada mañana te diré cuánto te quiero Que siempre te amo y te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Corazón Yo te necesito Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito Vuelvo y te repito amor Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito Y cada mañana te diré cuánto te necesito Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Corazón Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito No te remontes al pasado Que tu futuro tiene un bello por venir Si tú me quieres para...